...claves de la campaña aquí en la Mesa de la Nueve. Ya hablamos de jóvenes, ahora vamos a hablar un poquito de inflación. El tema cada vez más preocupante, es increíble esto, contanos. Pero, mirá, ese es impresionante, es una encuesta de la última de Management & Fit sobre cuál es la principal preocupación de los argentinos, cuál es el principal problema que tiene el país para los argentinos. El primer dato antes de que vayamos a nuestro tema central, encontrar la pandemia en alguno de los rubros. Ah, mirá qué bien, no está la pandemia, ya dejó de ser un tema la pandemia. Desapareció. Qué bárbaro. Y esto es un... Claro, pero ¿por qué lo marco? Porque es un terrible dolor de cabeza para el gobierno. Porque en el comparativo, lo que te están diciendo es, el año pasado esa disyuntiva entre economía y pandemia, parece que no funcionó, que no era tal la disyuntiva. Buen dato ese, ¿eh? ¿Y por qué? Porque fíjate que en el primer lugar, con 34,4% de las opiniones, inflación y suba de tarifas. Es impactante. A ver, esto quiere decir que cada... Hay 10 personas y entre 3 y 4, vos le preguntás, te dicen inflación. Sí, inflación es el problema central. La gente ve que todo lo que le llega al bolsillo, con una velocidad muy impresionante, al 3, 3 y pico mensual, pierde poder. Que esto es, claro, es el efecto de la inflación. Y le está pasando al gobierno. El gobierno está lanzando, lo decía recién Alfonso Prat-Gay, plata, 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 emite y tira plata a la calle, y la plata cada vez vale menos. Está bien, está claro que el kirchnerismo te va a seguir negando que la inflación tiene, puede tener un origen monetario. La inflación, y lo sumo a Gabriel con esto, la inflación la sentís cuando vas al almacén. Digo, no te la tiene que contar Rubén Rabanal, no te la tiene que negar el gobierno, en el supermercado. Digo, es algo que no se puede esconder, Gabriel, o sí. No, no se puede esconder. Y aparte, creo que en todos los ítems que está marcando en esta encuesta se ve que el tema central es la economía. Y también da en el clavo, Rubén, cuando dice economía o pandemia, ese falso dilema en el que tuvimos que decidirnos y no era un dilema real, sino que sabíamos que si la pandemia medianamente evolucionaba, como se suponía, la economía iba a determinar los destinos de los votantes. Vos tenés inflación, tenés pobreza también, entre los temas más importantes, y desocupación. O sea que tenés 21, 35, tenés 56, 57%... Acá lo tenés tomado abajo. Ah, acá está. El subtotal para los problemas económicos tomado en esta encuesta es de 55,6%. Es decir, la gente más de la mitad considera que el tema económico es el problema central. Es la economía estúpida, ¿no? Sí, es abrumadora la diferencia. Realmente es abrumadora y cuando le decíamos al gobierno que tenía planteado quizá equivocadamente el objetivo era nosotros vamos a defender la vida por sobre cualquier cuestión y en realidad cuando viene una pandemia, cuando viene una guerra o una situación de crisis tan grande, uno diría no, el objetivo es un poco más mesurado, no tan ambicioso porque te podés enfrentar a una situación como esta que la economía se impone por sobre todo lo demás. Se me ocurre que la vacunación era algo que tenían que hacer, digo, no es un mérito vacunar, es lo mínimo necesario que tenían que hacer. Y encima lo hicieron mal, ¿no? Tato, tendrían que haber cuidado, ¿no es cierto?, en la situación de pandemia, la posibilidad de recuperación después de la economía, hicieron todo lo contrario, ¿no es cierto?, porque la pandemia naturalmente trae consecuencias económicas. La cuarentena, ni te digo, ¿no? Ahora, paralizar la sociedad, ni siquiera la economía, estuvo la sociedad paralizada durante meses y meses y en algunas situaciones y actividades queda. Así que, ¿qué podés esperar de la economía y qué puede responder a las demandas de la gente? Ahora, ahí arriba, y esto también le preguntaría a Gabriel y a Luis, ahí arriba habla de inflación, y no solo de inflación, como primera preocupación habla de inflación y suba de tarifas. Pero no están subiendo las tarifas. Bueno, bueno, entonces, ojo que ahí, te dicen los analistas, hay un problema oculto que es todavía más grave que el tema de la inflación tomada en sí misma. En primer lugar, la gente está interpretando que la inflación es la culpable de una posible suba de tarifas, pero lo que está empezando a aparecer es el miedo a tanto tiempo de tarifas congeladas. En algún momento me la van a subir, ¿no? Que me parece, Gabriel, que ahí está el secreto, ¿no? Sí, ahí hay una de las claves. Me parece que es clarísimo en esta encuesta, por lo menos. Y también marcaría una segunda cosa, que es como aquella situación que tenés frente a la nariz si no la ves, que es, ¿por qué terminó la pandemia para el gobierno? Y es por este tipo de encuestas. ¿Por qué ahí el aforo pasa esto en las canchas? ¿Por qué Manzur dice, entre comillas, no hay más pandemia, hablemos de otra cosa, tratemos de buscar cuáles son las alternativas? Mostrar una reacción de escucha de lo que sucedió en las PASO. Le recuerdo, vamos a repasar un poquito, hablamos hoy con el gordo de la matanza, él se dijo, soy el gordo, Emiliano, un chico espectacular, que estuvo, bueno, convocado a un acto donde les prometieron que les iban a hablar de empleo y aparecieron unos políticos y empezaban a hablar de la importancia del Estado. Y él dijo, no, ustedes están como unos tarados. Y reaccionó y se plantó, evidentemente, ojo que la gente ya no come vidrio. Ahí hay mucho, acá hay un tema que no lo mencionamos, y es, ojo que se coló algo ahí arriba, Gabriel también te pregunto a vos, se coló algo que no estaba tan arriba en la preocupación de la gente, y esto sí es un dolor de cabeza grande para el kirchnerismo, que es la corrupción. Casi 25,6% es el segundo tema abajo de la inflación. Sí, yo creo que, ojo, no sé cuánto... Hay una respuesta políticamente correcta siempre de señalar a la corrupción como uno de los grandes problemas. Sí, es posible, pero no, en las encuestas en medio de la pandemia, obviamente estaba tapado por otras cuestiones, no estaba tan arriba. Bueno, por ahí es el chorro, ¿no? Emiliano diciendo que son todos chorros, tenés razón. No, por ahí también en corrupción, perdón, digo, en corrupción por ahí también a la gente se le viene en la cabeza esto de no haber cumplido con los protocolos, la fiesta de Fabiola, exacto. Por ahí eso también... Pero también es una explicación de la crisis económica para la gente muchas veces, ¿eh? Vamos mal porque se chorean todo, ¿no? Porque es total, también. Bueno, es un poco lo que nos decía hoy Emiliano. Bueno, vamos a la Panamericana, ¿eh? Está Carola Suárez ahí, atentos, que llegó la gendarmería. ¿Qué va a pasar? Nos cuenta Carola. Bueno, Tato, hace instantes...